El alcalde de Bellupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, por una hora y media respondió al interrogatorio en la Fiscalía 12 Administrativa de Bellupar por el caso del muro de Germán Piedra Ita que fue borrado por su administración. La diligencia judicial se llevó a cabo en las instalaciones de la URI Antiguo DAS y el mandatario se mostró tranquilo y seguro al momento de dar las explicaciones del caso. Al mandatorio le tocó explicar las razones que llevaron a su gobierno tirarle brocha al mural Valledupar Tierra de Dioses ubicado en las instalaciones del Consejo de la Capital del Cesar y constituido como uno de los íconos artísticos más importantes de la ciudad. Dijo en su defensa que presentó el concepto técnico del Ministerio de Cultura para desvirtuar cualquier señalamiento. Para el alcalde esta es la oportunidad para que archiven el proceso ya que según él no existió jamás un delito y eso queda súper claro, afirmó. Además del proceso en la Fiscalía por presunto prevaricato por acción a el alcalde Tutuía también está siendo investigado por la Contraloría Municipal de Valledupar por la presunta afectación del patrimonio económico y cultural del municipio hubo omisión ante la intervención de un bien de interés cultural categoría a la que habría sido elevado por el Ministerio de Cultura mediante resolución número 0795 del 16 de junio del año 2000. Es de recordar que el mural pintado por el fallecido artista Germán Piedereita en el año 1990 fue borrado en el año del 2018 generando una gran polémica en la ciudad de Valledupar.